Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Cago en puta, el sol se está cayendo, como suelo decir. Y me estoy muriendo de hambre y seguramente ni siquiera tengo comida. Le estoy dando a B para abrir mi inventario porque estoy acostumbrado al WoW. Y tengo que conseguir... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cosa esa? Es que nada, me haré unas tijeras. Cizallas, o como se pronuncie. Fuera. Y tengo que buscar unas ovejas para hacerme una cama y pasar hasta un ser rápido y no tener que esperarla como la otra. Hala, otra jungla. Pero bueno, no os podré coger un gato, con suerte. Me interesaba encontrar un poblado, ¿verdad? Eso lo había dicho. No me acuerdo ya ni lo que había dicho. Porque con esto de que me habían desactivado la posibilidad de grabar vídeos, de subir vídeos de más de 15 minutos, la verdad es que no hice mucho. Ah, ya se me olvidó poner antorchas. No grabé vídeos apenas porque... ¿Por qué hay una antorcha ahí? Joder. Es que me encuentro antorchas aleatorias en este mundo. No sé si es un bug o si alguien ha estado aquí. Yo desde luego no. Y a ver, ¿esta cueva? No, una cueva. Y a ver, ¿qué quería decir? Que no he grabado mucho porque eso me desanimó bastante y estuve un tiempo simplemente esperando a ver cuando me lo activan y... Con suerte subiendo un par de vídeos de un par de minutos así cortitos solo para tener algo que sacar. ¡Olé! Joder. ¿Por qué hay bloques de tierra ahí? Esto es extraño. No entiendo. Pero bueno. Voy a esta jungla. No sé para qué, la verdad. Lo que me interesa es encontrar ovejas. ¡Olé! Esa montaña mola mucho. Creo que esta vez sí que estoy grabando mi audio. Porque ya sabéis lo que me pasó la última vez. Me acabo de llegar un Emilio. Tengo que cronometrar esto también. A ver cómo puedo bajar por aquí de una manera relativamente segura. Veo... Veo cómo se llaman esas cosas. Cerdos. Sé, aquí hay más cerdos. Joder, hay muchos cerdos, de hecho. Y esa montaña es bastante alta. Y hay un árbol alto en lo alto de esa montaña alta. Origen. Joder, se está poniendo el sol y yo no tengo ningún tipo de escondite. Supongo que viajaré esta noche porque todos sabemos que no puede pasar nada malo si viajas de una noche. Que sí. Nunca me ha pasado nada cuando viajaba. Jamás me ha pasado nada. Sarcasmo, sarcasmo. Siempre se me olvida poner estas anzorchas. Al final me pierdo. Tengo que comer. Voy a comer. Nom, 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 nom. Fuera. Y... Nom, 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 nom. Fuera. Total, son de madera. No son difíciles de construir. Mi espada, gracias. Cosas. Agradezco mucho la gente que se suscribió, no, registró en el foro y que postean de manera activa. Porque ya somos bastante peña ahí y ya se está activando mucho. En apenas una semana hemos ganado 500 posts para comparar. En toda la vida del foro hemos llegado a los 4000. Que son... El foro se ha creado en junio de 2006. O sea que son 4, 5, 6 años casi. 6 años, joder. Cómo pasa el tiempo. En 6 años 4000. En una semana 500. Así que haced vosotros la matemática. Y bueno, agradezco mucho la gente que participa. Están Galwen, Rembar, Incaptus y toda esta gente que postea muchas cosas. Wolf ha posteado un par de cosas. Y bueno, os invito a todos a participar porque somos más de 500 personas aquí en este canal. En teoría. Pero somos apenas 10 usuarios activos en el foro. Si fuéramos 50 ya sería una comunidad bastante... Eh... Bastante a tener en cuenta. Y... ¡Aaah! Es mi momento, Riven ahí. Eh... Y... No sé, me hace ilusión. Incluso no tanto me hace... No me hace tanta ilusión llegar a muchísimos suscriptores y eso. Que me gusta y tal, pero... No es mi objetivo, por así decirlo. Me gustaría montar una comunidad de verdad. No solo... Eh... Un canal en el que solo estoy yo haciendo videos y no hay ninguna comunicación... ¡Oh! Una oveja negra. No hay ninguna comunicación en retrospectiva. Eh... Solo hago mis videos y... Los acabo y los saco y ya está. Y vosotros los veis. Y si os gustan los... Os gustan y si no me jodo y... Os jodéis vosotros más bien. Me gusta más tener una comunidad donde todos podemos hablar y comentar cosas y... No sé. Que... La gente participe un poco. Y bueno, Galwin está intentando... Montar un servidor para... Para el canal y para las comunidades y para todo esto. Eh... Por cierto, pasaros por su canal. Es un canal pequeño, de momento lo acabo de abrir. Pero lo está haciendo bastante bien. Suscribiros a él porque... Tiene futuro ese canal. Si... Si no se rinde es como mucha gente hace. Eh... Guiño, guiño, aurumignis. Eh... Lo que decía es que Galwin está intentando abrir un servidor para la comunidad. Pero... Me temo que eso no va a ser posible. No... No porque no queramos, sino porque... Eh... Básicamente se necesita una máquina muy potente y una internet muy... Grande para mantener un servidor de cantidades... Tan grandes como... Como es nuestro canal. Porque... Aunque sé que nadie se pasa por el foro ni nada de eso. Al final sé también... Que todo el mundo del canal se irá al servidor. Y seremos 500 personas en el servidor. Y eso es... Oh... Eso es creeper. Y eso es un montón de lag. Ni os imagináis cuánto. Porque... Ah... No explotes. No explotes. No lo hagas. Muere. Eh... Eso sería muchísimo lag y sería... Más problemas que... Que... Virtudes. Así que... Prefiero... Ni siquiera tocarlo eso. Lo que sí que podríamos hacer quizás en un futuro. No digo que lo hagamos. Es... ¿Qué he cogido? No quiero plumas. Eh... Sí que quiero plumas. Eh... Es hacer un servidor pequeño solo para los youtubers asociados al CCA. En principio seríamos pues... Yo, Galwen... Y bueno... Invitaría a gente que son colegas míos y que... Que siempre disfrute de su compañía y tal. No sé... Extreme LOL. Que también pasaros por su canal. Si Aurumignis se anima a volver al Youtube. Aurumignis también. No sé... Más gente. Y bueno... Que sea un servidor solo para esta gente. De... De White List. Donde podamos hacer videos juntos. O... O simplemente una serie de uno solo. Si se siente intimidado por la cantidad de gente online. Simplemente se mete en el servidor. Se hace su casita. Y... Hace una serie normal de Minecraft. Pero... En un servidor donde... Ocasionalmente... Podría encontrarse... A alguien. Eh... Porque por ejemplo... Yo soy un fan acérrimo de... Un servidor estadounidense. Bueno... No solo estadounidense. Pero... Angloparlante. Que se llama Minecraft. Que seguro que muchos conoceréis. Que también... Sigue la misma política. Solo son unos youtubers bastante famosos. Que se han juntado en un servidor. Eh... El servidor lo ha creado... Good... Good Balderfist. O algo así. Y... Y... Ha ido invitando a sus amigos. Y sus amigos a otros amigos. Y al final son... No sé... Veinte youtubers en total. Que nunca se conectan a la vez. Rara vez podrás ver ahí... Seis o siete personas conectadas. Pero... Que hacen un montón de videos ahí. El mismo... Good tiene más de mil videos. Es una persona que hace una cantidad de videos... Enorme. Eh... Aunque bueno... Yo también hago bastantes. Para tener respuesta que tengo. Por ejemplo... Creo que Willyrex hace poco ha subido su... Su video número 300. Yo ya llevo más de 300. Y llevo mucho menos tiempo que Willyrex. Y por supuesto que menos suscriptores. Lo cual no me desanima porque... Eh... Yo ya dije que cuando empezaba esto... Ni en mis sueños pensaba que podría llegar a tener 100 suscriptores o algo así. Para mí eso... Ni siquiera estaba presente ahí como una posibilidad. Simplemente... No sé... Pensaba que bueno... Esto me divierte. ¿Por qué no hacerlo? Y... Mirad dónde he llegado. Y... Supongo que mucha gente me considera un youtuber más o menos exitoso. En lo que cabe de los pequeños. Soy bastante grande. Eh... La gente siempre se preocupa por... Ay... No sé cómo... No sé cómo avanzar. No sé cómo... No sé cómo avanzar con mi canal. Cómo ganar más suscriptores y más visitas y... Y... Bueno... Lo primero que tenéis que hacer es... No pedir suscriptores. Tenéis que hacer... Que... Parezca al menos que os divirtáis. No que... Que lo hacéis por conseguir fama ni nada por el estilo. Porque si lo hacéis por fama... Eh... Con todos mis respetos no conseguiréis esa fama. La fama solo llega... Eh... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Solo llega espontáneamente. Sin buscarla. Y... Si suena muy hipster. Muy filosofósico. Y... Lo que queráis. Pero... Es que es así. Yo no esperaba la fama. Pensaba que no iba a llegar a nada. Porque yo no... En principio no tenía nada que aportar al Youtube. Ni... Ni al Minecraft. Que era mi... Esqueleto. Que era mi Let's Play original. Eh... Pensaba... Bueno, yo me divierto. ¿Por qué no puedo grabarlo y enseñarlo a todo el mundo? A lo mejor la gente también se divierte viendo mis vídeos. Joder, no spawnees delante de mí que te he visto. Eso es trampa. Eh... Y... Bueno, aquí me tenéis haciendo... No me... Sigáis cojones. Voy a morir. No sé qué es mejor. Dos creepers o dos esqueletos y una araña. Supongo que dos creepers. Ah... Hay que serpentear. Así no te dan, así no te dan. Se me va a romper la espada. ¿Cómo me has disparado con el culo, hijo de... No me disparéis con el... Ah, no. Eso no me gusta. No me dispares. 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 Eh... Vale. Ya dejo de cantar canciones idiotas. Eh... No sé qué estoy diciendo. Ah. Youtube, visitas y eso. Que no pidáis a nadie que se suscriba a vuestro canal. En plan. Hombre, sí. Pedirlo en los vídeos y eso. Porque... Todos sabemos que... Las suscripciones ayudan mucho y animan mucho. Y cuando pierdes incluso a uno. Te desanima. Eh... Porque yo, por ejemplo. No sé cómo el resto de gente. Dejad de comer la hierba, cabrones. No sé cómo el resto de la gente. Pero yo no veo mis suscriptores como un número seco. Veo a todos y cada uno de ustedes como una persona. Que tiene sus gustos, sus necesidades y su personalidad. Y... Creo que eso es muy importante a la hora de tener un canal de Youtube. Porque... La gente que... Mira sus suscriptores como un número. Y... Lo siento si suena otra vez como capullo. Pero... Es que es así. La mayoría... La absoluta mayoría de los... Famosos entre comillas. Sobre todo españoles. Y... Es una lástima tener que decir esto. Tratan suscriptos... A sus suscriptores de esta manera. Eh... Los tratan como un simple número. Ah, tengo cincuenta mil. Pues tengo cincuenta mil. Ah, tengo cien mil. Pues tengo cien mil. Eh... Por ejemplo... No. Hay excepciones, hombre. Por ejemplo, OutConsumer es una persona buenísima. Que trata muy bien a todos y cada uno de sus suscriptores. Eh... No conozco mucho a Alexby. Pero también tiene pinta de ser una persona... Atenta. Eh... Pero... Es un problema muy común. No solo entre los españoles. Entre todo el mundo del Youtube. Estas ovejas ya tienen más lana. Pues pa' mi. Eh... Y eso... No sé. Deja un muy mal sabor en la boca. Para mí todos vosotros sois gente antes que nada. Y... No. Mientras haya al menos una persona que mire mis vídeos y les guste y me recuerde por mis vídeos. Pienso que el canal ya... Ya ha tenido un... Un... Un éxito. Para mí eso es un éxito. Ser visto por gente y... Que te digan que les gusta tu canal y que... No sé. Todo eso. Voy a hacerme una espada de hierro. Porque puedo. Eh... Tengo que llevarme esto. Y de hecho también tengo que hacerme un par de antorchas más. Lo siento si no progreso mucho aquí. Es que estoy con estos bichos. Esperaba que amaneciera. Que ya amaneció. Para que se quemen los hijos de puta. Y pueda avanzar. Eh... Estoy yéndome bastante lejos ¿Verdad? Si ya estoy en menos 1000. Ja. Otra vez si me muero estaré como 3 kilómetros de mi spawn. Aunque bueno. Puedo hacerme una cama y dormir ahí. Y ya está. Y no tendré que volver a ninguna parte si me muero. Ese creeper no me gusta. Este creeper no es mi viejo creeper verde. 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 Lolololololololololololololol. Eh... Si queréis hacer un remix de esa canción. Prometo que la postearía en el canal y seréis famosos. Eh... Cosos sobre los canales. Básicamente eso es todo lo que quería decir. Fin. Punto. Fin del episodio. Hasta la próxima. No, que va. Eh... Y bueno. Yo ya tengo... En el momento en el que grabo esto tenía 528. No sé si cuando lo saqué tendré 100. Porque si os habéis ido todos porque subo vídeos muy malos. O si tengo tropecientos mil. Cuatro. Porque de repente un vídeo mío recibe un montón de visitas. Pero bueno, no sé. Y bueno. Eso que digo siempre al final del capítulo de darle un like, un favorito y suscribiros. No lo digo por decir. No solo las suscripciones y las visitas cuentan. En YouTube cuentan los likes. Y los favoritos no es que cuenten. Es que cuando favoreces un vídeo. Eh... A menos que lo hayas configurado de otra manera. Que mucha gente no lo hace. Casi nadie lo hace. Cuando favoreces un vídeo. Aparece en tu feed. Y todos tus contactos. Ya sean amigos, suscriptores o simplemente gente que se encuentre con tu canal aleatoriamente. Ven ese... X ha marcado X vídeo. Bueno, X ha marcado Y. Seamos concretos. X ha marcado Y como favorito. Y... Quizás alguno se pase. Así... Se siente más como una comunidad otra vez. Porque... Si una persona no favorece vídeos ni hace nada por el estilo y solo sube o mira. Eh... Es que no es una comunidad. Es como... Simplemente un... Un canal de televisión. Es que es eso. La mayoría de gente solo se lo toma como un canal televisivo. Pero... YouTube en un principio era una comunidad. Ahora lo están fastidiando un poco con todas estas actualizaciones y mejoras entre comillas. Como camiones, como siempre. Eh... Pero... Esta zona me encanta. A lo mejor me hago una casa aquí. Eh... Joder, esta jungla es inmenso, ¿verdad? Eh... Y... Bueno... Eh... Supongo que llamaré este capítulo tutorial como hacerse... ¡Ah! Como hacerse daño en las piernas. Como hacerse famoso en el YouTube. Aunque al final solo me ganará visitas extra y falsas porque vendrán aquí y verán que no digo ningún tutorial ni nada. Pero bueno, seamos capulos. Eh... ¿Cómo hacerse famoso? Pues... Sed consistentes y haced videos de calidad. Dos cosas muy importantes. El resto ya vendrá. Y tratad bien a vuestros suscriptores sobre todo eso. Y... Plonk se me rompe, ¿a que sí? No. Y... Plonk se me rompe. No. Y... Plonk se me rompe. No. Y... Y... Plonk se me rompe. Y... Plonk se me rompe, sí. Soy muy listo. Lo había previsto. Soy como un morfeo. No, soy como la tía esa. ¿Cómo se llamaba? La piciado. ¿Cómo se llame? Eh... ¿Tengo más? No. No tengo más. Es una buena zona. Me gusta mucho. Hola cerdo. Eh... Joder, se me olvidó lo que estaba diciendo. Comunidad. Decía algo de comunidad. Ah, que si favorecéis mis videos os lo agradecería mucho. Porque... Así... Habría más público potencial. Y... Eso también significa que habría más gente en... En el foro. Y... Me interesa llenar el foro porque... Ahora mismo hay pocas comunidades españoles... De... De entretenimiento en general que sean decentes. Eh... Joder, cómo mola este sitio. Joder, es que es la polla. Lo siento, pero... Mola mucho. Toma nota de este sitio. Sí, toma nota. Eh... Menos 1884. Y... Un bioma helado otra vez. Y... El sol está... Eh... Mediodía. Más o menos. Eh... Y bueno, los likes cuentan porque... Dependiendo de cuántos likes tenga una persona... Saldrá o no en... En... En los videos destacados y todo eso. Así que si un video por ejemplo tiene... Tropecientos mil... Tropecientas mil visitas y no tiene likes... O tiene todo dislikes no debería salir en los videos destacados. Dis... Saler en videos destacados. Dislexia total, vamos. Eh... Y eso. Y bueno, espero que os paséis todos por el for después de este video y que... No sé, seáis más activos en el canal porque... He notado que tengo pocas visitas para los suscriptores que tengo. Por ejemplo, Xtreme me había dicho cuando... Cuando él tenía 500 suscriptores me comentaba que tenía sobre 300 visitas en cada uno de sus videos. Yo ahora en los de Minecraft pues... Puedo llegar a los 200 sin problema, pero... En los de otros juegos supongo que no interesan tanto, a duras penas llegan a 100. Y como es... Últimamente como estuve con esto del canal desactivado durante mucho tiempo... Eh... He subido un montón de videos a la vez. Bueno, a la vez no, pero uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Eh... Para... Para descargar el material que tengo. Más que nada porque... Se me acumuló muchísimo y nunca... Nunca me gusta grabar cuando ya tengo cosas acumuladas. Eh... Y... Eh... Y... Y... Y más vocales. Mmm... Joder con los zooms. Y encima no puedo subir aquí. Caca con puta. ¡Fuera! 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 No sé por qué digo fuera. No es fuera, pero... Eso. No. Una cueva. No he encontrado ningún poblado aún. Qué raro. He caminado bastante. Eh... Supongo que me iré en dirección... En dirección esta. Está el este, oeste, norte, sur y... Esta. Esta. Esta es mi dirección favorita. La palabra. Que no es que sea esta. Es que esta es la palabra. Meh. No. No le prestéis atención, ni importancia, ni nada. Porque... Es una tontería de las mías. Eh... Y otra cosa sobre el servidor. Sería posible abrir un servidor público, pero no sería un servidor de estos abiertos en la máquina de alguien de nosotros. Tendría que ser un servidor de estos alquilados, pagados. El problema es que yo ni siquiera tengo mi tarjeta de crédito todavía. Eh... Espero para verano sacármela, pero... Tampoco es la idea de gastar yo de mi bolsillo, que no tengo mucha pasta, ni siquiera tengo trabajo. Eh... Gastar mis propios fondos para crear un servidor para todo el mundo. Lo que sí que podríamos hacer es yo montarme por fin una cuenta Paypal de esa. Y... Que vosotros, ya que somos más de 500 personas, si... No sé, al menos la décima parte de vosotras dona un euro, un dólar al mes. Podríamos tener un servidor perfectamente. Y bueno, luego ya podríamos poner de eso de... Tendrás un VIP si donas X monedas por Y tiempo y todo eso. Pero bueno, eso todavía son proyectos para el futuro, no puedo prometer nada. Es posible, he estado mirando por, no sé, por menos de 30 euros al mes. Podrías poner un servidor dedicado de Minecraft para, digamos, 12 o 15 personas a la vez. No se refiere a 15 personas en total, sino 15 personas conectadas a la vez, que eso es bastante. En los servidores de Eusebio que habrían, no solía haber más de 10. Pero bueno, también eso era cuando tenía 300 suscriptores y tal, ahora tengo más. Y bueno, supongo que también... Joder, como molan estos sitios aquí. Encuentro sitios más guays y más guays con cada vez que... Con cada kilómetro de Minecraftiano que avanzo. Y me quedo sin entorchas, por cierto. Y bueno... Supongo que, como decía, que mientras crezca la popularidad del servidor también debería haber más donaciones y eso. O a lo mejor no tengo ninguna en la vida. Pero... Es una posibilidad. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre ese tema. Y, no sé, me siento un poco mal esto de pedir donaciones para abrir un servidor. En teoría no es nada malo, ¿no? Pero, no sé, me siento como... Como muy vendido al decir eso. Yo no hago esto por dinero. De hecho, no gano nada por el canal. No tengo AdSense porque Google son hijos de puta y mucha mierda más que ocurrió ahí. Y esta zona, joder, mola mucho. Eh... Sé. Eh... Voy a poner uno aquí. Para saber que he venido desde la montaña. Vengo desde las montañas. Y... Cataplof. Uf, por poco. Si hubiera caído en dos bloques habría muerto. Y el sol se está callando otra vez. Es un capítulo bastante largo. Espero que lo hayáis disfrutado. No diciendo nada especial, como siempre. En estos últimos capítulos no hago nada directamente. Pero, bueno, he hablado de temas que me parecen bastante importantes. Tanto... En la sociedad, comunidad del YouTube. Como en mi canal. Como en el foro. Como... Servidor y todo eso. Y, bueno, ya os dije. Pasaros por el foro. Eso me parece bastante importante. ¿Por qué cambia el sol cuando estás debajo del agua y cuando estás arriba? Fijaros. Qué raro. Nunca me había fijado en eso. Eh... Pasaros por el foro y registraros y sed activos. Sería muy guay tener una comunidad. Nuestra. Privada propia. Bueno, privada no. Pero propia para... Para... No sé. Verla crecer y... Ver cómo incluso podrían surgir memes y situaciones típicas de este foro. Y, no sé. De esta comunidad. No sé. Me hace mucha ilusión esto del crecimiento del foro. Porque... Siempre me da placer entrar ahí y ver que tienes más temas de los que puedes leer. De hecho. Yo siempre lo administraba solo. Y... Siempre tenía eso de... ¿Para qué? ¿Para qué se necesitan mods siquiera? Sí. Puedo llevarlo yo todo perfectamente sin ningún problema ni nada. Eh... Pero luego... Ahora es... Incluso con estos 10 usuarios que son activos pero muy activos. Y postean muchísimas cosas al día y llegan a los 100 posts al día. Eh... Y entro ahí y digo... Joder. ¿Cuántos posts? No puedo leerlo todo. Y no puedo saber todo lo que ocurre en el foro. Así que ya... Ya hay candidatos para los primeros moderadores. No voy a decir nada. Ya os enteraréis. Y joder. Pero como molan estos... Estas tierras. Esta sida es la polla. ¿De dónde está la sida? Es muy larga pero es la polla. Mi primer mundo de la Minecraft es la polla. Oficialmente. Y bueno. Lo del... Lo del... ¿Cómo se dice? Foro ya lo he dicho. Lo del servidor también lo he dicho. Decidme que os parece la idea de crear un servidor primero privado para nosotros. Para que hagamos videos ahí y los subamos para vosotros. Y... Segundo. Comentad si... Os parece... Bien la idea esta de crear un servidor público pero mantenido por las donaciones de la gente. Obviamente si... Si hay donaciones yo también donaré y supongo que la mayor parte la tendré que donar yo. Pero... No puedo mantenerlo solo yo. Tendríais que ayudar bastante. Tendríamos que llegar al menos a 10 o 15 euros al mes. Si no... No es sostenible. Y... Bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre dadle a like. Ya sabéis por qué. Favorito. Ya sabéis por qué. Y suscripción a mi canal. Porque... Siempre anima a subir más cosas. O como os plazca por supuesto. No quiero... Ese como os plazca también es bastante... Típico de mi canal. Pero no sé si os habéis parado a pensar por qué lo digo. Lo digo porque no quiero obligar a nadie. Si no os gusta no miréis mis vídeos. Y si os gusta os pido que os suscribáis. Pero bueno. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!